La decisión de la reina podría dejar al palacio en apuros para explicar cualquier exclusión del príncipe Harry y Meghan Markle en la coronación. La reina Camilla ha dejado la puerta abierta al príncipe Harry y Meghan Markle con un gesto especial antes de la coronación del rey Carlos, ha dicho un experto real. Camilla ha pedido que cuatro de sus cinco nietos se hagan cargo de un deber tradicionalmente llevado a cabo por cuatro duquesas, se ha informado. El autor Gareth Russell argumentó que sería difícil para el palacio excluir a Harry y Meghan porque son miembros de la realeza que no trabajan si participan los nietos de Camilla. Hablando con royalías, Russell dijo. Puedo decirles que definitivamente se ha puesto una llave inglesa en las obras por una decisión bastante conmovedora y popular. A diferencia de las reinas consortes anteriores que fueron coronadas, el dosel sobre ellas en el momento de la consagración estaba en manos de cuatro duquesas. Ella ha dicho que no quiere cuatro duquesas. Quiere que sus cuatro nietos carguen el dosel sobre ella, lo cual es un gesto encantador. Ella es muy cercana a sus nietos, pero lo que eso hace es desbaratar el argumento de que, dado que Harry no es un miembro de la realeza que trabaja, no hay lugar para él en la ceremonia. Camilla tiene tres nietos de su hija Laura, Elisa, de 15 años, y los gemelos Gus y Louis, de su hijo, Thomas Parker Bowles, es el padre de Lola, de 16 años, y Freddy, de 12. Russell sugirió que incluir a los nietos que no pertenecen a la realeza en la coronación dejaría al palacio en apuros para explicar por qué no se pudo encontrar un puesto para Harry y Meghan. Añadió, obviamente, los nietos de la reina Camilla no solo no son miembros de la realeza, sino que nunca han trabajado como miembros de la realeza. Añadió, obviamente, los nietos de la reina Camilla no solo no son miembros de la realeza.